Silencio Cuando me das placer envuelto en amor No puedo mantenerme insensible Me adormece tu voz Sentimiento increíble Yo regreso, regreso y nunca lo iba a hacer Me encanta que te mueras por mi Te encanta mi seducción Y sé, cambiarías mil caricias Por palabras de amor terrible Gozar una caricia matando una ilusión Desviar a la vida es un juego que nunca podré dominar Intento controlar mis instintos No dañar al amor Soy tu único amigo Yo no sé, yo no sé si debe aprovechar Silencio Cuando miro tus ojos y beso tu piel Tu nombre siempre está junto a mí Siempre a mi lado tu amor De pronto Una eterna alegría Va de pronto un eterno dolor Las pasiones terminan Y el recuerdo se encarga de la soledad Intento Controlar mis sentidos Yo no quiero llorar Tú me diste la vida Yo te di los secretos de la soledad Ta la la Da la la ¡Suscríbete al canal!